El mejor estilo de 1984 Pues controlarlo todo En Estados Unidos está la Patriot Act Tú puedes ir a parar con tus huesos en Guantánamo Sin procedimientos judiciales y sin nada Te pueden intervenir tus conversaciones Y como vemos aquí Se solicitan que El gobierno de Estados Unidos solicitó a Google Que retirara los videos Como el que vimos al principio De la brutalidad policial Ahora, eso lo hace en democracia Imagínate que eso lo hubiera hecho Venezuela o Cuba Que barbaridad Y es que para hacer Estas barbaridades que hemos visto Se requiere el control Que por ello no es coincidencia Que hagamos noticias como esta Que Brasil, Alemania y Estados Unidos Son los países que más han pedido a Google Que retire contenidos Ahora, que cosa, que no hemos visto a nadie pronunciarse Sobre esta situación irregular Del control o del Intento de control de la red, verdad Porque como vemos que ya empieza Empezamos los ciudadanos A saltarnos A esos obstáculos Esos filtros que suponen Lo que se han llamado Los medios de comunicación Para tomar a través de internet La comunicación Por uno mismo Entonces empiezan a intentar Controlar esa vía también Ahora, no es extraño Que los países De mayor desarrollo económico Actual O en vías como Brasil Sean precisamente Los que están Metidos en este asunto De control de la red Pues si En este artículo Se recuerda Se informa Que Brasil En Latinoamérica Es el país más activo En la petición de datos Acerca de usuarios 703 solicitudes El primer semestre del año Seguido por Argentina Y Chile Ah, y México, perdón No se menciona Venezuela, Cuba, Ecuador O Nicaragua Qué cosas, ¿verdad? Qué cosas Y esta maravilla Google entrega datos De cuentas de usuarios De Gmail Al gobierno de Estados Unidos Que es, por cierto Uno de los correos Que yo más uso Gmail, ¿eh? Ahora Imagínate que esta noticia Dijera en vez de Estados Unidos O Cuba, por ejemplo El Estado cubano Tiene tus datos De internet O el régimen De Venezuela Tiene Ah, fuera materia De miles de titulares Y Estaría la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Toda la ONU Un hormiguero Los medios Encadena a la gente Ah, dándose golpes De pecho Ah, pero es Estados Unidos Que tiene tus datos Ah, entonces eso Está bien No importa Es un horror Lo que está sucediendo Con un poco más de detalle Este otro artículo Nos informa Que Google Publicó Anoche Esta noticia El 26 de octubre Los requerimientos De este año El requerimiento oficial Del gobierno de Obama Así del señor Que ganó el premio Nobel De la Paz Asciende hasta 11.057 Casi 5 veces más Que la India Mientras que su población Es bastante menor Unos 308 millones De personas 30.200 millones ¿Qué les parece? Este artículo Nos recuerda Que tradicionalmente Estados Unidos Esa maravilla De libertad y democracia Es el país Que más datos Solicita de internet Más datos Datos privados De los usuarios Me refiero Pero que Últimamente Con el gobierno De nuestro premio Nobel de la Paz Y el negrito Favorito Obama Estas solicitudes Han subido En un 70% Según informa El portal MashaGo Wow Ah Pero durante meses Tuvimos titulares Hablando de China Y del horror chino Que hacía Porque los chinos Controlan internet Y que horror La dictadura china Y el régimen Comunista chino Pero cuando lo hace Estados Unidos Ah coño Ahí no hay Nadie Protesta Ni hay Ninguna Manifestación Al respecto Ni se habla Del peligro Americano Cosas del mundo Del doble rasero Que he intentado Mostrarles En este video Pero la cosa No para allí En ninguno De los artículos Vimos citado El nombre De la república Bolivariana De Venezuela Donde se requiere Internet O se Perdón Se requieran datos De usuarios de internet O se restrinja El uso Sin embargo Los medios Como esta Noticia de Fayer Weyer Se han dado El lujo De titular Que Venezuela Aprueba ley Para restringir internet Sinceramente Igual que en 1984 La libertad Es la esclavitud La verdad Es la mentira Pero lo más insólito Es que incluso Medios locales De Venezuela Donde vive la gente Que usa internet Como yo Que por supuesto Vemos todo esto Porque lo he conseguido En internet Se hacen Voces De esa insólita Propaganda De que en Venezuela Se restringe O hay alguna idea De restringir internet Pero bueno Espero que esto Que te he mostrado Sirva para Que veas las cosas De otro punto de vista De todos modos Todo está aquí En internet Igual Si todavía No han quitado Este video De la red U otro material O los otros videos Que te mostré Espero que todavía Los puedas ver Y pienses En eso Que Si sigues durmiendo Si sigues creyendo Que Washington Que Estados Unidos Las corporaciones Hacen cosas Por el bien De la humanidad Puede llegar el momento Que ni puedas ver esto Ni puedas subir Contenido Similar a internet Sino solamente Tetas Golpes Porrazos Y culos Y vive feliz Mientras Te mueres de hambre Bueno Te hablo Cristian Manderdiz En twitter Me puedes conseguir Como Arroba Media Guerrilla B Con B de Victoria B de Venezuela Hasta luego Te Tres Tres Gracias.